Kelly Echeverry es una empresaria caleña de 33 años, quien a través de sus redes sociales relató los momentos de miedo que vivió con su madre durante el terremoto ocurrido en Turquía. Según la joven, desde finales del mes de enero se encontraba en ese país para asistir a una feria internacional de moda que tiene previsto realizarse el miércoles 8 de febrero en Estambul. Ya estamos de regreso en Estambul, nos vinimos por tierra porque los vuelos los cancelaron, nos cancelaron el vuelo dos veces de regreso, estábamos en Capadocia que es a tres horas de donde fue el epicentro, si lo sentimos mucho, lo sentimos, bueno yo más que todo mi mamá estaba dormida al inicio, fue muy impactante, es que no sé cómo explicarles lo que yo vi en ese momento, la forma como se movía, como se movían las paredes. Asimismo, la joven empresaria describió cómo se sacudía el cuarto del hotel donde se encontraba, sin saber que a tan solo tres horas por tierra de su ubicación, el terremoto ya había dejado miles de muertos y graves afectaciones. A ver, nosotras estábamos en Capadocia, exactamente en un lugar que se llama Neversim, algo así, la verdad no sé cómo se pronuncia en turco, es a tres horas de donde fue el epicentro, a tres horas por tierra de donde fue el epicentro, eran las cuatro, aproximadamente las cuatro, cuatro y quince de la madrugada, estábamos dormidas y yo sentí que la cama se me empezó a mover muy duro pero yo no estaba segura si era real o de pronto estaba soñando o algo. La puerta del baño de la habitación la habíamos dejado abierta y la puerta se azotó, se empezó a azotar contra la pared, entonces en ese momento yo me di cuenta que sí era algo real y que era grave porque se azotaba muy duro. Cuando yo miré al techo, la lámpara, había una lámpara colgante y la lámpara se estaba pegando de lado a lado, o sea, la lámpara hacía esto y se pegaba de lado a lado, entonces me fijé cómo vienen todas las paredes, se movían impresionantes. Al menos cinco mil personas han reportado diferentes medios internacionales que han fallecido a raíz de este terremoto y otras 25 mil personas resultaron heridas, mientras continúan las labores de rescate de personas atrapadas bajo los escombros.